Muy bien y que te reviente el Vic O que te meta en la nariz como mero una Vic Hoy día te doy tantos golpes que te dejo con tics De puta yo rapeo de lo lindo Me ponen este nerd sin nivel yo le chingo Porque de los dos yo soy el que más rindo Y te doy un guachazo como el de computación de la vacas Galindo De la vacas Galindo Yo te doy un golpe tan fuerte que reviento hasta tu Windows No lo entendiste pana, hoy día rompo tu ventana Y después de eso saco hasta tu manzana Saca mi manzana por eso pana Porque yo no consumo manzana, solo consumo por ventanas Son de veinte mi pana Cosa que lo que tu no haces, cara de que come seco de iguana Y eso que verga tiene que ver con informática Claro que si, es tan bueno que se saltan las temáticas Pero es que tus rimas son básicas Y aunque la computadora sea clásica nunca será más rápida Lo que te dice es que yo creo Porque este rapero se contradice dentro de este coliseo Quieres amor por amor feo Y tu pelada te dijo tecla F No por F sino por feo Claro que si, claro que si Siempre lo que me dice el pelele Bueno, hoy día vas a comer mi pene Dicen que son raperos todos estos nenes Te sobra R.A.P. pero te falta R.A.M. R.A.M. pero este es muy fome Le voy a dar ópera a este crome Así que no me rapea, voy al abdomen Que me abduzca un fome Tiempo Bien, loco Bien, loco Que fuerte es aquel que consume mis ojos Comienza Mané desde Senegal Se lo damos 3, 2, 1 ¿Cómo me vas a hablar que eres de alto calibre? Que vienes acá y evitas que yo aquí te chingue Espera, que aquí ya te chingue Le ponen informática es como para que un gordo le ponga un buffet libre Puto con el Bitcoin no está sentenciado Hoy día si quieres aquí yo te dejo de lado ¿Quieres Mané? Bueno pues cuidado Porque hoy día no estás en la sala, estás al lado Estoy al lado porque este requiere Yo soy el Bitcoin, hijueputa, me caigo y levanto cuando quiere Así que no sabe y que rebaja Eres el Bit, estás de baja Claro que sí, estás de baja Y lo que me dice el Pelele Dice que su nivel sube cuando él quiere No es mentira, sube cuando puede Porque cuando ves las nubes Creo que sube hasta donde llegue Hasta donde llegue y ya sabe que no pasará esta ronda Es normal que en sus malos pensamientos este nerd se esconda Yo rapeo y soy la bomba Me baso en altos y bajos, voy en ondas Creo que sí, creo que sí, pero es que se me esconde No eres él, dogecoin, te hago boink Tú eres un doge, no le entendiste en tu cabeza Pedazo de nombre, por eso es que eres tan malo Por eso el tiempo te esconde Pero jállate loco, mejor más melo Agáchate y velo Que yo cambio el mundo como un tweet de Elon Así que velo, vas a consumir de Kellogg's Así que Kitty, fuma Creepy, hello Claro como Kipi, hello Lo que me dice del Elon Hoy día te voy a dejar partido en el terreno Porque yo de los dos soy el más bueno Obvio que eres el Elon Mis recursos yo los saco desde el suelo Yeah Tiempo Muy bien señores jueces Su decisión Fue bien Hugo A la cuenta de 3, 2, 1 Rrrrrr Ok Comienza Empieza tecla Cuatro entradas Ya, ya Cuatro por cuatro Cuatro entradas Cuatro por cuatro Rappi a poquito Cuatro por cuatro Los micro se lo quito Así te lo hago porque yo soy loquito Ganándolos de pastazo a los de Quito Ya, porque hoy día te voy a ganar Soy clásico como el Tampico Siempre le dan réplica Pa' que piensen las rimas Tranquilos, está viejito Si está viejito El viejito El viejito te hace pasar un buen rato Este hijo de puta Dice que le gana a los de Quito Loquito Si a ti te gano un guayaco Loco, mi rap es más que sensato Que te causa un paro cardíaco Pero para ser sincero Soy un caballero No, yo soy rapero del Zodíaco Rapero del Zodíaco Lo que dice Ramera No me vas a ganar hoy día Hijo de perra Que me gano un guayaco Espera El de la Red Bull Que te gano de donde era Sub quisiera La sub tú quisieras Llegar al subcampeonato Pero nunca lo lograrás Porque no eres rapera Por eso es que estos raperos A mí ya me rayan En verdad, en verdad Que me rayan Me refería a guayaco No porque seas de monos Sino del guayas El que me gano era de ventanas Por si no te enteras Mi pana Parece que te falta quitar el estrés Te recomiendo un porrito De marihuana Lo que me decías Estás en el traste Por eso es que al final Nunca llegaste Dices que el cabrón era de ventanas Antes dijiste ventanas ¿Y por qué no te lo fumaste? Porque mierda no le ganaste Porque contra él perdiste Porque eres malo Y ellos lo demostraron Así de simple Porque la vida ya estaba escrita Hijo de puta ¿Yo qué podía hacer? Si la vida ya estaba tan escrita Que ya escrita estaba Que yo iba a perder Eso no podía cambiar ¿Cómo tú puedes cambiar el ayer? Y si logras cambiar el ayer Pues puta Enséñame ese poder Si quieres que yo te enseñe ese poder Si quieres te enseño a cambiar el ayer Si quiero volver al pasado Si quiero después de eso Yo lo haré Para poder aprender Para después de eso crecer Para ver lo que el pasado lo hago Y después en el futuro aprender Su decisión A la cuenta de 3, 2, 1 Tampoco ¡Suscríbete! Gracias.